En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Como siempre, muchos son los aspectos y las enseñanzas que se desprenden de los evangelios. En este que hoy nos propone la Iglesia, nos habla, en primer lugar, de los derechos de Dios, que son nuestras obligaciones. La viuda del Evangelio da, a pesar de no tener ni siquiera lo mínimo para vivir, da porque entiende que Dios tiene derechos y ella tiene deberes para con Dios. Pero me gustaría hoy centrarme no tanto en los deberes que tenemos las criaturas y los hijos de Dios, sino más bien en cómo tenemos que dar, porque es otro de los aspectos de los que trata el Evangelio. Dar, dice el Señor, de lo que tiene para vivir. En primer lugar, no sólo se trata de dar cosas materiales. Es importante, es un aspecto importante y fundamental en nuestra vida, pero no es el único aspecto de nuestra vida. Cuando uno se centra sólo en dar dinero, por ejemplo, y se olvida de que también tiene que darse él, puede ir a lo cómodo. A uno dirá, hombre, cómodo compartir lo que tú has ganado legítimamente para ayudar a otro. Cómodo, en cierto modo, porque das, te quedas tranquilo, tu conciencia se queda justificada y entonces te marchas con la sensación de que has hecho lo que debías. En primer lugar, no sólo tenemos que dar dinero o cosas materiales. Lo más importante es, imitando el ejemplo de Cristo, es que Dios nos llama a darnos nosotros mismos. Dar, por ejemplo, de tu tiempo o dar de otros dones que tienes, no sólo los materiales, también dones morales, como por ejemplo tu fe, o dar tu paciencia, o dar consuelo al que sufre porque le escuchas o porque le acompañas en ese momento tan difícil de la vida, porque a lo mejor ha perdido un ser querido y tú estás junto a su lado, rezas por él, le das consuelo espiritual y humano. En primer lugar, dar debería significar dar de nosotros mismos. No significa sólo dar cosas materiales, sino darnos nosotros todo aquello que necesite la persona que pasa por nuestro lado, imitando el ejemplo de Jesús, que para darnos la salvación murió por nosotros en la cruz. ¿Cómo tengo que dar? ¿De qué tengo que dar? No sólo de tus bienes materiales, sino también tu propia persona y también tus bienes morales y espirituales. En segundo lugar, ¿hasta cuánto tengo que dar? Porque no es fácil saber dónde está la medida de las cosas. Algunos dan un poquito y dicen, bueno, ya estoy tranquilo porque he dado algo de mi tiempo haciendo voluntariado o tengo un poquito de paciencia en el trabajo con este compañero o compañera que es más bien torpe y no saca adelante sus obligaciones. ¿Hasta cuándo tengo que dar? La madre Teresa, que en esto, como en tantas otras cosas, es ejemplo y modelo para todos nosotros, ella decía que había que dar hasta que doliera. Es decir, tienes que dar sintiendo que te estás dando. Tienes que dar dándote a ti mismo, sacrificándote, experimentando que hay una parte de ti que la has entregado. Hombre, cuando uno da su dinero, has entregado una parte de ti. Sí, pero si tienes mil y has dado uno, pues es una parte proporcionalmente tan pequeña que es que ni lo notas. Dar hasta que duela significa experimentar ese sacrificio interior que has hecho para ayudar a otra persona. Hace muchos años, cuando conocí al padre Santiago, vivía yo todavía en Alicante, aprendí de él y de los franciscanos de María que dar de lo que uno tiene para vivir implica, por ejemplo, quitarte de algo a lo que tienes derecho, porque el dinero es tuyo y tienes derecho a comprarte eso, quitarte de algo a lo que tienes derecho para, de esa manera, dárselo a los que están necesitados. Si te gusta el deporte y te tienes que comprar unas zapatillas o te tienes que comprar una ropa para ir vestido adecuadamente y hacer ese deporte que te gusta, pues hombre, dentro de las posibilidades habrá muchas posibilidades, tanto de comprarte las zapatillas más caras como las más baratas. Cómprate unas que sean intermedias y lo que te podías haber gastado, pero no te has gastado, eso lo das a los necesitados. Eso es dar de lo que tienes para vivir, porque no estás dando de lo que te sobra. No te has comprado las zapatillas más caras y dices, bueno, por ahora doy cinco euros a los necesitados. No, te has comprado unas intermedias, te podías haber comprado las otras, era legítimo y lo que te has ahorrado. No te lo has quedado, sino que lo has dado a los pobres y necesitados, porque esa era tu decisión, ayudar a los necesitados, no dando de lo que te sobra, sino dando de lo que tienes para vivir. Pues aprendamos a seguir el ejemplo de la viuda pobre que fue puesta por Cristo en el Evangelio como modelo a seguir, porque no dio de lo que le sobraba, sino que dio de lo que tenía para vivir y tenía muy poquito. Todos nosotros tenemos mucho y a pesar de tener mucho, a veces nos parece que otros tienen más y no nos fijamos que otros que están a nuestro lado quizás tengan muchísimo menos que nosotros. Somos, en comparación con esos otros, tremendamente afortunados. Por lo tanto, entrégate, no des de lo que te sobra, sino, como decía Madre Teresa, da hasta que te duela de aquello que te has privado para ayudar a otros que están necesitados y, por tanto, precisan tu misericordia y tu generosidad. Que así sea nuestra vida. Nos ponemos en pie. Gracias. 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 Gracias.